¿Qué tal, gentecita? En el video de hoy me infiltro en la U de Lima. Y por entregarme al show termino detenido por los administradores de la uni. Me querían denunciar. Entonces, ¿nos retiramos nomás? ¿No podemos estar acá? No. Pero tu McAllister sabe de derechos. Si tiene algún tipo de problema, bueno, vamos a la policía, le mostramos la cubana. Ahora sí, gentecita, los dejo con el video. Está que se atora en la caja. Es un lugar que tenga sobra para sentarnos. Sí, sí, pero la idea es que tampoco se te vaya a la cobertura. Ahorita, mira, mira, mira. Ay, mira esa cámara. El gorro, la ronda, la ronda. ¿Sí, no? No, la de Blanco, mi amor, ¿no? No, oiga. Esa era la cámara. Caleta, caleta. ¿Le ha enseñado, Bando? ¿Le ha enseñado? Esa es la Facu de Comunica. ¿Esta es de Comunica? Sí, ahí donde se fue de Roserita. Ah, Roserita. ¿Cómo así te lo encuentras, güey? Él vino. Me dijo, estaba viendo tu stream y vi que estabas acá, güey. Ah, chucha. Vamos a sentarnos a un lugar hasta que la gente se... Ya, por eso, mira. Y ahí les hacemos las entrevistas, Pepe. Y de paso... Mira, donde pueden hacer las entrevistas es atrás. Ahí atrás vamos bien. ¿Qué decir ya? No, todavía no, sino que hay que enseñar las 100 lucas. Ah, para enseñar tienes que hacer... Con 10 lucas, ve. ¿Dónde es el listo? Ahí donde te mostraré, al frente de Velo. Ah, la verdad, pero ahí para entrar, güey. O tú vas, Cholex. ¿Qué cosa? Te doy 100 lucas la sencillez. Le paso para los tachos, güey. Ya, ya. ¿Pero qué compro? Oye, ¿me reglas en un modo? Digo, puta, compra... No, o sea, cómprate cualquier cosa. Aguas, aguas. Un agua. Aguas, tres aguas. Pero las grandes, las de un litro. Las de Chupón. Hay Chupón. Tres para cada uno y ya, pillé ahí viernes. Claro, pues. Ya, mira, por ejemplo, acá... Ah, no, es donde hay que verlo, te voy a ver, acá está para allá. Ahí hay un auditorio. Otra vez vino el Jimmy de Arfondisitio. O sea, el Patate. Ya, y... Se mete pesa al cuarto. O sea, de acá es, por ejemplo, el Alesia, el Lanzo Coase, el Tito. ¿Cómo nos ha empezado? Sí, 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 sí. Ah, Chupón, ¿sigues acá? Oye, ya me metí a mi clase y dijeron break. Y dije, haz algo. ¿Qué tal, break? ¿Qué, Chupón? ¿Qué pasa es que me enseñaste ya en el... Te dije, es una desgracia, güey. Es una mierda. A ver, por acá, por acá. Ahí está, también la cachita. ¿Cómo cae zonca, güey? Ah, Chupón. ¿Qué, Chupón? ¿Eres, güey, acá? En la esquina todavía se ha dado. Ah, mierda, güey. Mira, o sea, oh, mira, ¿y quién cancha de fútbol? Y no hay acá, no hay, o sea, donde meten boxe, ¿sí? El tramo me quita mi polera, en calzacío me meto con uno. En la prea y eso. También, también, pucha, te podría meter, pero más complicada es. ¿En la prea? ¿Qué es en la prea? O sea, en la prea están todos sus estos para los equipos, este, que son de cada selección. Fútbol, Jiu-Jitsu, no sé qué más le meten. Kung-Fu. Pero ahí entran duro, duro. Oye, pero bonita, ¿no? Sí. Bien bonita, güey. ¿Qué te parece? Es que no te va a dar. Ah, no, güey. Deben tener una zona donde... Ah, no, no, sé, hermano, yo no opino, yo no opino. Si también te metes el chero de tu vaina, ¿qué te dicen? Ah, güey, güey. Yo no opino porque ahí si también me gusta. Ah, güey, chup, 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 chup. No, no, mira. No, mira, pero todos son... Mira, mira, mira. Eh, Tazampe, mira. ¿Tú te vas a dar cuenta, hermanito? Cuando uno de... ¿Qué tienes? ¿Cómo se mundo que... Pituco tiene plata para pojar pelota. Mira, así juega, mira. Ahuevao. ¿Cuándo es malo? No, cuando es Pituco, cuando pojar... Ahuevao, ¿ves? Cuando uno... Ahuevao. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Pero cuando tú ves a uno así humilde, así, hermanito, que es puta, juega sin zapatos. Hermito, lo ves ya ahorita puta, ya pichangueando, ¿ves? Acá se demoran, pe. Va a ser la primera, ¿no? Uy, ¿y eso? Tremendo, arco, puta, su... Habla bonito, huevón, huevón, puta, mano. ¿Cuándo agotaron? Un perro también, ¿no? Un perro ahí. Un perro, ¿no? Un perro. Perrazo, huevón. Perrazo. Perrazo, gente. Oh, puta, madre, huevón. Esto es mucho blanco, mano, mucho blanco, huevón. Quedó huevón, huevón, chazo, mar. Ni un limeño, hermanito, acá. Que, puta, que tenga mi color así, puta, caribeña de Guadalupe, huevón. Ni uno, huevón. Mira, mira, la que viene allá. La Keiko, huevón. Keiko Fujimori. No la miras mucho, huevón. No la miras mucho, no la miras mucho. ¿Cómo estás, joven? Bien, 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 bien. La Jota está bien. Tienes que saludarla bien, huevón. Si no, la china se enoja, huevón. Puente, Chabé, maquita. Esa caca de perro no se va a recoger solo. Ah, chucha. Lo jaló un profe. Sí. Puta, ¿ves, huevón? Y tú te estás burlando, huevón. No, suena de mierda. De acuerdo. ¿Estás grabando en vivo? ¿Qué? ¿En vivo? Estás grabando, ¿no? Sí, sí. ¿Pero es un álbum? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué hablás de...? No, hablamos de... De contenido de lo que hay en la universidad. ¿Estás hablando de... ¿Qué? De la cárcel. No, del contenido de... O sea... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál tenía? Aló. O sea... De lo que hay en el B&B. Todo eso. ¿Más hablando un poco? ¿De poco? O sea, yo igual solamente estoy acompañando al profesor. Lo más es que como conozco a mi amigo. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Pero de? Sí. Entonces nosotros no somos como invitados. ¿Qué? ¿Invitados? ¿Invitados? Sí, invitados. O sea, que yo soy de Arequipa. Estoy guardando como maestría y esas cosas. ¿Tienes alumnos? No, no, no somos alumnos. ¿Qué carnet me enseñaste? ¿Qué? ¿Qué carnet me enseñaste? No, yo le enseñando. No, no. Me ubicación de Miden y Files. Como Miden y Files. Como así. ¿Miden y Files? ¿Virtual? ¿Virtual? Bueno, no tienes por qué estar acá. ¿Tú eres alumno? ¿No te ven? ¿Qué? No, yo te veo. Yo vengo con él. Sí, solo sentado. Yo Miden y Files. Yo Miden y Files. ¿Tú? 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 No, no. Yo solamente estaba acá con ellos. ¿Miden y? ¿Tú me han entrado? ¿Tú también estabas viendo la tarjeta? Sí, sí. Ahí lo pueden, lo pueden. O sea, yo me conocí con el 8. ¿Tú lo tengo en foto? ¿Tú me han entrado? Sí. ¿Cómo has entrado? Yo creo que queremos ver cómo ha entrado. Aprete. Ahí está. ¿Tú me enseñaste tu carnet virtual? No, mi día es muy virtual. ¿Ni no me dio el carnet de la universidad? No, déme virtual enseñé. Mi hija había normal. ¿No alguien le ha dado ese carnet? ¿Por qué? No, no. Déme en el ensayo, Dnil. Tengo fotos en mi Dnil. Solo que pensé que me había traído billetera, pero él me la guardó. ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Tienes algún breveto? ¿Tienes documentos? No, sí lo tengo, pero... O sea, lo tengo en foto, mi Dnil. Pero búscale en foto. Entonces, ¿nos retiramos nomás? ¿No podemos estar acá? No, ha cometido un delito. La tracción de identidad y ingresaron en situación privada es un delito. Pero no he suplantado a nadie. Solo he enseñado mi Dnil. ¿Cómo has ingresado acá? Este p*** no lo tengo. O sea, el profe... No, pese a que lo busco. Te voy a pedir fotos, ¿verdad? No lo tengo, fío. Por favor, o sea, y en el... ¿Tú lo has hecho entrada? No, no, yo solamente me crucé. Y como los conocí, estaba viendo también la transmisión y además nos acompañó un ratito. Porque... Si yo te voy a seguir, o sea, es normal. Pero... No... No, no, no... No saludo con los hechos. Aquí está ahorita. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. Ande... ¡Vamos! 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 ¿Aleso quería que haya cumplido la zona de la carta atrás? ¡Vamos! 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 He estado caminando, que me digan lo que he estado haciendo He estado conversando y caminando Si tiene algún tipo de problema ¡Vamos! 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 Es lo único que he hecho Yo estoy tranquilo y compré por el señor ¿Pero quién eres tú? No, no, yo soy del equipo Yo estoy conocido en el municipio ¿Puedes pedir permiso? ¿Puedes ir tú así? Sí, seguramente Está todo bien, yo lo respeto Te doy pedir permiso y todo ¿Tú eres familia? Es mi amigo Entonces no, después de tratar de... No, es un amigo que... Lo conocimos ¿Adentro? Sí, él es estudiante acá Y todo eso Pero yo todavía, tampoco me trate mal Si quieren que vean un problema No, es un problema No, yo digo que... No, yo...